Fue agente de la seguridad nacional estadounidense y quien desde muy temprana edad comenzó su formación como un defensor de la democracia en su natal Cuba. Yo, aún siendo jovencito en Cuba, hice cosas en contra de Castro y nadie, nunca me cogieron porque nadie se imaginaba que yo estaba haciendo ese tipo de operaciones, que eran medio, bueno eran clandestinas obviamente, pero con grupos de comandos urbanos y eso, en cosas en que yo con mi edad, muy joven, podía hacerlo como apoyo. Por aquellos años ya Guillermo Cueto y sus compañeritos de barrio se organizaban como todos unos profesionales del contraespionaje para defender del comunismo a las iglesias que eran vandalizadas por la policía de Castro. Un juego o ejercicio que indiscutiblemente le sería de mucha utilidad en su futuro profesional, que ni soñaba sería en los Estados Unidos. Hacíamos una especie de red y que nos avisábamos unos a otros en los lugares altos, veíamos las turbas a venir y entonces hasta las monjas tenían palos debajo del hábito, para que tengamos una idea, y los muchachos nos poníamos adentro a defenderlos como hubiera que defenderlos. Al pequeño Guillermo le tocó salir de Cuba como un Pedro Pan, aquellos niños que fueron sacados a Estados Unidos sin sus padres y ningún familiar que los esperara en ese destino. Un momento duro, pero que Guillermo Cueto recuerda le sembró en su corazón el gran amor por su nueva patria, Estados Unidos. Eso fue un momento, yo me acuerdo como si fuera hoy, muy dramático, despedirme, me acuerdo que detrás de la puerta de mi casa había una estampa de la Virgen de la Milagrosa y la ABC. A los pocos años se reencuentra con sus padres en Estados Unidos y su vida vuelve a dar un giro de 180 grados. Ya en esa época, Guillermo Cueto estaba determinado a estudiar para convertirse en un defensor de su nuevo hogar, Motivación, que lo llevó a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami y convertirse en lo que él denomina era un instrumento de Dios para velar por la seguridad de los Estados Unidos. Es un trabajo muy especial porque nosotros nos dedicamos a distintas facetas, a coleccionar la información del exterior que se necesita en los Estados Unidos para llevarla a través de nuestra institución y otras instituciones de la comunidad de inteligencia al presidente de los Estados Unidos para que el basado en nuestras informaciones haga decisiones sobre la política exterior de los Estados Unidos, bien sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Guillermo Cueto no olvida aquella mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando se derrumbaron las Torres Gemelas, en el Centro de Comercio Mundial de Nueva York, un capítulo negro de la vida de los estadounidenses, pero que para Cueto se convirtió en un estímulo para seguir luchando, incluso hasta con su propia vida, por defender a su país. A mí fue un recuento rápido de lo que yo temía, un mirar al rostro, a la muerte de tantos inocentes y me dio más energía. Para Guillermo Cueto estos hechos han permitido que millones de estadounidenses ahora tengan los ojos abiertos y sean también vigilantes anónimos de la seguridad del país. Todos tenemos la madera de defender esta nación en nuestros principios, en nuestra familia, en nuestra fe, pase lo que pase. Así que en cada lugar, en cada colegio, en cada trabajo, en cada carro que tú ves, en cada persona que tienes al lado, donde quiera que esté, hay un héroe. Y un héroe oculto. Para Cueto en su vida hay un solo objetivo, como persona y profesional, y es impedir que se acabe en el liderazgo de esta, la primera potencia del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!